Hola, soy Maripaz Vila, jugadora del Valencia, y voy a contestar algunas de vuestras preguntas que me habéis dejado en redes sociales. Espero que os guste. Tengo muchas manías, soy una jugadora muy supersticiosa y bueno, al final acabo de seguir unos mismos patrones que a lo mejor me va bien el día anterior y bueno, lo intento cambiar un poco, antes era peor, pero sí que tengo muchas manías y tengo a mis compañeras un poco locas. Si tuviera que elegir otra posición, pues yo creo que sería media punta. Al final me encanta estar en contacto con el balón y bueno, sería una de las posiciones en las que me podría adaptar perfectamente. Pero si tuviese que ir de una posición que creciera con ella, pues sería de portera. Me encanta ser portera y cuando hacemos partidos diferentes, pues me pongo de portera. Me valdría un partido solo para decirte los dos momentos. Creo que es la final de la Copa de la Reina que jugamos contra el Huelva. Muy feliz porque con ese equipo y ese grupo llegamos a una final que nadie daba un duro por nosotras, pero bueno, al final cuando te encuentras ahí la quieras ganar y nosotros al final quedamos campeona y creo que también fue uno de los peores momentos en el Valencia. Mi mejor gol como valencianista no me podría quedar con uno, porque bueno, gracias a Dios he marcado muchos, pero creo que me quedaría con el número 130 porque a nivel personal me parece un logro grandísimo en un club muy grande y al final hacer historia aquí creo que poca gente lo puede decir, así que yo siento orgullo con ese gol y me quedaría con ese. Yo no me quedaría con un momento. Yo me quedo con las personas que me ha dejado el fútbol. Soy una persona que valoro mucho a la gente de mi alrededor que me quiere y creo que es el mayor regalo que me puedo llevar del fútbol. No, no soy una jugadora que me prepare celebraciones. La verdad que no me gusta mucho celebrar los goles, no sé, es una parte que no llevo muy bien. Sí que es verdad que hay amistades que me piden pues alguna celebración especial y bueno, sí que intento satisfacer de alguna manera a mis amigos porque al final es algo bonito y a ellos les gusta, pero no, yo no suelo prepararme nada. Pues siento mucho orgullo porque al final creo que nunca me llevo a acostumbrar de que la afición del Valencia cobre mi nombre y bueno, es un momento de felicidad y también para mí creo que es un reconocimiento a todo el trabajo hecho durante toda mi vida. Sobre todo la que pone música es Sandra. Es muy pesada y está muy al día de todas las canciones nuevas y la más graciosa pues no me quedaría con una, porque al final somos un vestuario que la gente es bastante abierta y bastante graciosa. Así que bueno, creo que lo bueno es que hay variedad y somos bastante graciosas todas. Pues si no hubiese sido futbolista seguramente me hubiese dedicado a algo enfocado a la música, ya sea tocar un instrumento, bailar que me encanta, lo de cantar pues si hubiese nacido con una buena voz pues quizás hubiese sido cantante, pero sí hubiese sido algo que estuviera enfocado a la música. A ver, no me quedaría con uno, pero bueno, me encanta como buena gallega el marisco, he crecido con un marisco encima de la mesa, pero sí que es verdad que la paella me encanta, así que bueno, creo que una buena comida sería una mezcla de las dos cosas. Entrenar en casa yo creo que no es plato de buen gusto para ninguna jugadora, al final lo que nos gusta es pisar el verde y bueno, intento tener la mente positiva y pensar en un objetivo de llegar lo mejor posible para no, bueno, pues para no venirme abajo entrenando en casa, porque al final el espacio no es el que nos gusta. Pues lo que más echo de menos en el confinamiento es sentirme libre, tener esa libertad de poder hacer lo que yo quiero, porque al final el estar encerrado se hace muy duro. Espero que os haya gustado y os haya amenizado un poquito en estos momentos tan difíciles y mucho ánimo, quédate en casa.